En una semana, la Villa Iluminada registró la presencia de al menos 100.000 visitantes. De acuerdo con las cifras recabadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Atlixco, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, 115.000 visitantes nacionales y extranjeros recorrieron la Villa Iluminada, lo que genera el consumo en prestadores de servicios y ocupación hotelera. Con el cambio de la ruta, el atractivo Mirador de Cristal, ubicado en el Cerro de San Miguel, registró el fin de semana 197.685 visitas, pues también se ha posicionado como una parada obligada al llegar al Pueblo Mágico de Atlixco. La Villa Iluminada este 2023 inicia en el Centro de Convenciones, en donde un mercado gastronómico con foro artístico y cultural es el lugar perfecto para convivir en familia. Además, al interior se ubica una pista de patinaje sobre ruedas y juegos mecánicos. El recorrido sigue por la calle Nicolás Bravo, donde un túnel iluminado ofrece un escenario para grandes tomas fotográficas. Posteriormente se llega al Zócalo de la ciudad, en donde se encuentran los Reyes Magos, la tradicional toma de Avenida Hidalgo y para concluir, las escaleras anchas, otro de los atractivos de la ciudad. Cabe mencionar que es importante acudir a la Villa Iluminada con ropa cómoda y abrigadora. Gracias. 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 Gracias.